¿Qué esperas para descargar ahora mismo, actualizada y renovada, mi aplicación Luini Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luini Corporan App, turísima. Ahora retomando el tema, Jenny, porque a mí me han llamado de todas partes, diciéndome, tú estuviste ahí, fuiste el testigo. ¿Qué fuiste tú? Óyeme, tú tienes que no cubra tanto a Jenny porque ella es tu amiga. Y yo hablé respecto a mi realidad. Yo no vi en ningún momento ninguna, ni siquiera discusión. No, para nada, por Dios. Es que es un acto de irresponsabilidad sacar un rumor de la nada, jalado por los moños, inventar algo y luego expandir eso. Eso está mal, eso no está bien, eso además de algo que no es, es por una razón sencilla. O sea, nosotras no somos gente de eso. Nosotras no somos de ahí, eso no es así. Eso, el que conoce a uno sabe que es un absurdo. Verónica, ahora sí, ¿te puedo hacer una pregunta, señorita Verónica? Sí, claro. ¿Me lo permite? Sí, claro. Ok. Tú que estuviste ahí un rato en la fiesta, ¿tuviste en algún momento alguna discusión con alguna de las presentadoras? No, para nada. Eso habría que preguntárselo a Jan Carlos el día activo este con los famosos y a Fogón, que fue que publicaron eso. No sé si en su entorno, en su mesa pasó algún problemita, porque es que tantas, ¿cómo cuánta gente habían ahí? Ahí había mucha gente, más de 1500 personas. Sí, yo le pregunté a Jan Carlos y él me dijo que supuestamente hubo una discusión de otra persona, de una presentadora, no sé qué cosa. Me salió con eso. Mira, la verdad es la siguiente. Debería aumentar los presos a Aria por favor. Jenny no se ha fingido. No, 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 le pregunté. Ay, no, Jenny no tuvo problema con nadie, porque yo... No, le pregunté. Lo primero es que Jenny no es así. Segundo, Carolyn tiene un manejo increíble, tampoco es así. Pero supuestamente ella no fue a saludar. No, aparte del rumor que hay, que fueron ellas dos. ¿Pero tú sabes cuál es el rumor? Sí, por eso estoy hablando. De que Jenny no fue a saludar. Eso es mentira, porque Jenny nunca fue a saludar a Carolyn. No por nada, sino porque nunca estuvieron cerca. En la misma mesa, no estaban en la misma mesa. Exactamente, eso es mentira. Ninguna de las dos son así. Pero si llegaron a ver el evento, hubo contacto usual. Claro que sí. Pero ellas no son enemigas. En un video vimos que Carolyn le pasó por detrás a Jenny, una. O sea que Carolyn no podía pasar por ningún sitio donde Jenny estuviera cerca. No, nadie ha dicho que no. Solamente te dicen de lo que vi. Pero ¿cuál es el morbo de ver a dos profesionales como Jenny Blanco y Carolyn aquí no peleándose? Porque la verdad es que yo no me imagino a Jenny discutiendo con nadie. Yo sí me la imagino y la he visto. Pero no peleando, pero no peleando. Perdón, pero no peleando. No peleando, no peleando. No, ni mucho menos. Ni a cargar. El que no sabe pelear no puede buscar pleito. Es que si yo busco pleito me van a dar, pues yo no sé pelear. El que no sabe pelear es el que da más duro porque se pone nervioso. Yo no sé pelear. Mira, en el colegio a mí me buscaba muchísimo chisme. Con la mano tú no sabes pelear. Lo mío era, ah, no, con la boca no sabemos defender todos. Con la boca. De ser necesario. Pero no, si no es necesario, no. Pero mira, en el colegio a mí me buscaba muchísimo chisme. Me empujaban. El exterminator le dicen. Me hacían bullying. Me hacían de todo. ¿Y por qué? Y yo me quedaba tranquila porque lo mío era estudiar. Yo era como una especie de nerd. Seguro tú ibas con unos moños grandes. No, yo era una especie de nerd en el colegio. Lo mío era estudiar, estudiar. Y como yo hablaba con las S siempre, hacían disque. Me hacían muchísimo bullying, por Dios. Miren, la realidad es lo siguiente. Es que estamos en una época donde todo el mundo quiere pertenecer y tener un minuto de famo sonido. Y el que no lo tiene, inventa para buscar la atención de la gente. Porque a mí cuando me preguntaron, lo primero que me discutieron, me dijeron, no, tú no lo vas a admitir porque tú vas a defender a Jenny. Señores, ¿eh? Como la gente tiene la capacidad de afirmar cosas que no ha visto y que no ha escuchado. Y que no, y me lo afirmaron. Es que sí. Y que Jenny habló en... Oye, me dijeron así tal cual. Jenny habló en la mesa y lo que dijo Jenny fue tal cosa. Oye, oye. Señores, la realidad es la siguiente. O con diálogo y todo. Sí, con diálogo y todo. Porque la película la montan con diálogo y todo. Pero bien. Porque hay que montarla bien, Pau Caloviu. Óyeme, habían varias mesas. Carolyn y Nayoni estaban en una mesa de su programa. Tú no eres por la noche. Sí, había otra mesa donde voluntariamente, porque tenemos una cercanía de que como yo pertenecí por un tiempo a Destremo y compartí con el grupo de Destremo, pues nos sentamos ahí un grupo de talentos que eran los de Destremo. Y los ex-Extremo. Y no, yo solamente, el único extremo que estaba en esa mesa era yo, yo creo. Sí, y... Yo vi a Harry en foto, igual. No, Harry no fue a la fiesta. No, Harry no estaba. Harry no fue. Y tú eres amigo. Ale era. Ale es Macías. Ale estaba presente. Mira, este confundió a Colombia Alcántara con Iluminada. Y ahora Ale Macías con Harry. Saluda a Colombia Alcántara. Déjame beber en ayunas. Mira, tú sabes lo lindo... Tú sabes el buen ambiente que hubo en esa fiesta, que de verdad, ahí no hubo ni siquiera gente que estaba buscando más participación que otro. Ahí todo el mundo hizo lo que le tocaba, lo que producción le indicó. Ahí estábamos bailando muchísimo. Desde que llegamos. Desde que llegamos. Yo fui uno que no me paré de bailar toda la fiesta. Y ahí están los videos. ¿Rompiste a María Luisa Molina? A varias. ¿A varias? A varias. O varios. Yo te digo a ti. No. O varias. No, me rompiste a varios también. Ah, no sé si... No, no creo. Ana Karen es lo que yo gozo mucho acá. Ay, 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 el que más gozó. No, yo también. Yo me la gocé a la fiesta. Yo no sé por qué tú no me llevaste. Yo fui a disfrutar esa fiesta. Hace ya cuatro años que no tenía la oportunidad de estar en la fiesta. Y este año fui a disfrutar. ¿Y por qué te tenían vetada? No, porque recuerda que yo tuve un tiempo que no estaba en el telemicro. Ah, cierto, cierto. Y el año pasado no se hizo porque la familia Gómez estaba de luto. Mira, aquí dice una usuaria de las redes que dice... Yeri no fue la... En la pandemia también, en la pandemia. En otro año, por favor. Dice una usuaria aquí de Instagram. Yeri no fue la presentadora. Ahora bien, hubo otra que sí, que fue la que tuvo el altercado con Karol. Y una tal Jessica Barbín. No, tampoco. Eso fue lo que me dijo Giancarlo. Eso fue lo que me dijo Giancarlo. Con Karol. Pero no con ella. Escuchen. Que esa persona que tú acabas de mencionar, ese fue el nombre que él me mencionó. No, es que... Eso es mentira, eso es para darle sonido. Porque yo voy a decir la verdad. Yo llamé a Giancarlo de una vez porque yo dije... Conchole, Jenny está ahí. Y yo llamé, lo primero que hice fue llamar a Jenny. Jenny, ¿tú tuviste algún problema? Y me dijo, no, ¿de qué tú hablas? Para que entiendan, porque Verónica se tuvo que ir temprano porque tenía otro compromiso, otra presentación. Entonces, luego llamé a Giancarlo y me dijo, no, eso es para darle sabor y sonido. Entonces, que quieran meter a la muchacha ahí, eso seguro que va a pegarle el sonido. Déjame llamar a Giancarlo en vivo. Vamos con lo importante de la noche. ¿Quién se llevó al apartamento? ¿Un carro? Ay, Dios mío, yo tengo eso pegado. Más de 20 carros. Giancarlo, estás en vivo en Fogarate Radio. Eso es lo que le gusta. Para preguntarte de todo el lío que tú has armado con el supuesto... La supuesta discusión y pelea que hubo en Fiesta Telemicro, que estamos aquí desmintiendo, que en ningún momento hubo esa situación. Para que tú digas por qué dijiste eso en tu página. Lo que pasa es que yo subo un video con Jessica, la Barbie, que tenemos como estábamos relajando de que ella no se lleva bien... Espérate, 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 espérate ahí, Giancarlo, párate ahí a silencio, Giancarlo, Verónica, por aquí. Ah, pues no es cool. Pero es a una persona que es competencia de este programa, que ella está loca por darle. Entonces de ahí comenzaron a colarse la información. Oh, espérate, entonces tú dices que ella te afirmó a ti, Jessica Barbín, que ella quería... Estaba loca por volarle a una persona, a Caroline. No, mi amor, ¿tú no entiendes? No, repíteme, que no me perdí. No le escuchamos. A una competencia del programa tuyo, sé que ella no se lleva bien con una figura, entonces ya de hace mucho ella me está haciendo la historia. ¿Una que es competencia de mi programa? De este programa, sí. Ah, de este programa. Exacto, mi amor. Tú tienes que saber porque ya no se llevan bien. De nombre, Giancarlo, aquí no estamos para adivinarse porque yo estoy perdido. Ah, no, no, Giancarlo, ¿tú estás tomando alcohol, ingiriendo alcohol en la fiesta? ¿Cómo fue? Que si ingeriste alcohol en la fiesta. No, mi amor, yo no bebo. Ya, Verónica te quería decir algo. No voy a preguntar nada porque aquel me apagó el micrófono, que venga y le pregunte a él. No, no, ven, Verónica. No, que Verónica, porque queríamos escuchar. La llamada. Pero sí, querían escuchar la llamada, pero yo antes de que él empiece a dar sonido iba a decir la verdadera versión que él sabe que no es esa. Que él mismo me la dio, no va a decir nada. Giancarlo, entonces... Recúrate que tú me llamaste, fíjate, tú me llamaste y me preguntaste, si fue para meter sabor a lo que yo acabo de subir. Ah, pues entonces eres hablador porque ahora estás mencionando una tal Jessica ahí. Porque tú eres árabe, mi amor. Tú eres árabe, que borra. Tú bien me dijiste a mí que no pasó nada. Giancarlo, entonces di aquí en Radio Nacional que Jenny Blanco no se peleó con Caroline Aquino. Que ella no se peleó, pero yo se lo dije a ella, yo le aclaré que fue Jessica, incluso... Eh, nadie se peleó, es hablador, buscando sonido. Y lo puse así mismo, Jessica, mira lo que dice en Jessica. Ahora quiere meterse... ¿Cuánto te pagan para darle ese sonido a esa muchacha? Ahora tú a mí me dijiste otra cosa. Pero quisiera yo que me dieran algo, fuera coronado ya. Diera a la amiga tuya que me mande algo. Ah, cuál. Sí, Giancarlo, pero la próxima vez cuando suceda algo así, acláralo. Acláralo de una vez. Él no tiene culpa de que la gente dijera Jenny Blanco. No, pero en el momento en el cual él comenzó a ver que se mencionó mi nombre y el nombre de Caroline, debió él aclarar, no, no es así. Eso es verdad. El problema fue con fulana y fulana. Ellas no tienen nada que ver con eso, pero ya pasaron dos días. Ahí nadie tuvo que ver con eso, Giancarlo, mi amor, jodiendo la paciencia y creando conflicto donde no hay pocos, ¿lo sabe? Yo vi que fueron como que... Giancarlo. Escúchalo, cuando hay dos figuras que el público está esperando, igual como lo pasó este fin de semana, que se van a encontrar, tú sabes que siempre se van a inventar. Y a ti te encanta meter su cizaña, te fuiste a la Romana detrás de eso. Ay, sí, te cuente un chin, dile. Bueno, gracias Giancarlo por tomar la llamada. Nos dejaron a tuito con el moño, de hecho. Es que, es que, de verdad, de verdad, ahí yo no vi ni de Jessica Barbín tampoco en ningún momento que hubo un cruce de palabras y cada quien elige sus enemigos también. ¿Qué tú insinúas? Que no creo que Caroline elija... Pero, por favor. Espérate, tú estás como menopreciando a Jenny. No eres Jenny. No eres Jenny. No eres Jenny. Ahora, Dios mío, pero ahora... El génesis de todo esto es que, actívate con lo famoso, mi amor, quería crear esa controversia. Como vio que se levantó, ahora tú a estas mujeres le están pagando para que digan, fue fulana, fue fulana, y ya eso ahí quedó. No, Verónica, él me lo dijo el primer día, ese mismo día cuando sucedió. Fue para levantar un chisme, pero ahora él le está poniendo protagonista, se ha hablado. Dios mío, cuántas cosas. Y tú no tienes que estar aclarando cosas como esta, en serio. Pero se saludaron. Sí. ¿Quién se saludó? Yo fui a la mesa. En ese momento ya no estaba ahí, pero yo fui a la mesa a saludar. ¿Y cómo vas a decirlo en la mesa cuando fuiste? Yo fui a saludar a la mesa. Fui a la mesa a saludar. Y reverencia. Fui a saludar. Parece que estaban repartiendo los kipas en ese momento y Carolina tenía hambre. No, no, no es verdad. No, seguramente le llamaron a alguna participación de tarima. Yo no puedo permitir que se haga historia de cosas que no son. En este momento se paró y estaba haciendo fotos con otras personas. Sí, eso es así. Es así. O sea, de verdad. Ay, Nayoni, Nayoni, de verdad. No fue nada intencional. A mí me encanta Nayoni, demasiado humilde. Este es lo que se va a llamar Los Secretos que no he contado de las pistas. Sí, pero a mí que Nayoni le dijo, espera, la que ya viene. A mí me encanta Nayoni porque no se dejó llevar de que su amiga me bloqueó o me bloqueó o me dejó de seguir por los problemas con la guay. ¿Ella te bloqueó? No, me dejó de seguir. ¿Te dejó de seguir? Por los problemas con la guay, como si yo tengo problemas y la Nayoni me saludó. O sea, yo estaba bailando y me saludó y muy linda. Mira, pueden decir lo que sea de Caroline, pero Caroline aguanta mucho y no habla, no corresponde y tiene un manejo increíble. O sea, tú puedes decir lo que sea de Caroline. A mí me gusta eso de ella. Se van a quedar esperando enmecedoras ahí que Caroline responda. Pero repite, repite, ¿quién es que es de qué enemiga de Caroline? Según Jean-Carly, activa esto con los famosos porque yo no me voy a meter en ese lío que a mí no me corresponde. Jessica Barbín, entonces, ¿tiene problemas con Caroline? No, no es con ella. No es con ella, es con otra persona. ¿Ah, con otra persona? Sí. ¿En las fiestas también? Ahí nadie tuvo problemas. Aquí tan peor que yo, confundiendo con un Belcártara, con iluminada. Estamos ya como... Esto no se sabe nada ya. Mira, Jenny, te quiero hacer una pregunta. Dime, mi amor. ¿Y qué estabas tomando, Moisés, ese día? ¿Por qué? Vino, vino. Mi amor, en ayunas. No. En ayunas. No habían salido los camareros y él tenía la cota en la mano. ¿No te duele esa parte de aquí abajo? A mí me dijeron, me dijeron que un Moisés le dio hasta el sancocho más grande del mundo que todavía quedaba. Jenny puede decir si yo estaba borracho y yo no estaba borracho. No, ninguno de nosotros estábamos ebrios. No, no, no. Él parece que le pusieron el depósito, que la choque, que la choque, que la choque. El que me conoce, el que me conoce sabe que yo hasta con agua, toda la noche, bailo y me gozo todo como si estuviera bebiendo muchísimo. Mano, pero te dieron ese curso de baile malo a ti. ¿Cómo? Ese curso de baile te lo dieron, mira, ¿quién fue que te dio ese curso? Ay, él baila bien. Pero fui el que dio los números en las redes sociales. Ay, ay. Es la fiesta. Si no, pregúntala reconocido y actívate que no hay video que yo falle. Es muy difícil. Tú sabes que se ve muy feo. Pregúntala, Verónica, también, que es la reina de esas dos plataformas. Tú sabes que se ve muy feo. Y cuando nos unimos en un millón de views de una vez. Mi amor, ¿podemos hablar? La gente que me... Pero déjame responder, mi amor. Ok, adelante. Pero ven pa' acá, Luis. Pero usted está luego aquí juntas, pero que te dio un millón de views. Tú sabías que se ve muy feo, tú hacerte viral como tú te hiciste. ¿Y cómo él se hizo viral? Ridículo. Bueno, bueno. Yo prefiero... Prefiero provocar risas a provocar odio por expresiones que yo haga en un programa. Bueno, bien. Pero tú fuera un careo. Esto es un careo. Yo... Tú ha provocado odio con expresiones que tú ha dado en un programa. Estoy hablando de lo más reciente. Y vamos a dejarlo ahí. Antes, antes, antes. Vamos a dejarlo ahí. Piri, ya no te conviene. Piri, te estoy ayudando. Déjalo ahí. Cállate, coche. Yo siento que en verdad, yo no puedo responderle porque yo siento que ahora mismo hay muchos niveles entre Moisés y yo. ¿En qué sentido? ¡Ahora ya me quedé con eso! ¿En qué sentido? Vamos a dejarlo ahí. En fin de semana, la Piri me enseñó... La Piri me enseñó, voy a comentar una indigresión, la Piri me enseñó el fin de semana que sus historias estaban cogiendo 180 mil reproducciones cada una. Y yo dije, guau, en verdad ese número, yo no lo había visto. Y yo manejaba el Instagram de Carlos y yo nunca lo había visto. A mí, si yo tengo un problema, nada más se me ponen así. Si tengo un problema grande, pero normalmente no. 180 mil. Hasta 200 y pico, en Bochincha. Sí, hasta 200 mil. Pero normal. Ah, pero Piri, espérate, si fue este fin de semana, tú debiste tener medio millón por lo que tú dijiste de Yailin. No, las últimas habían 300 mil. Guau, o sea, que te ven más de los que te siguen, la gente chismosa. Tú eres un monitor ahora y etiqueta Moisés. Piri, públicame a veces los seguidores. Sí, pero espérate. Coy, Ana Carolina, tú tienes cuatro millones. Coy, coge, pausa un día. No, 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 pero yo te dije, lo que pasa es que ya la gente de Ana Carolina, ya hay alguna que está muerta, reviviéndose, reviviéndose. En Guzano, cuentas chinas, no hay una cosa que consuman más a esa mujer y así, que los chinos. ¿Cómo los chinos? ¿Cómo los chinos? ¿Cómo los chinos? ¿Cómo los chinos? Mira, si un político paga una pauta, Ana Carolina, para que vayan la gente a votar, ¿cómo cuántos votan? No, yo te aseguro. Mira, yo te voy a decir, Ana, te voy a defender. Pero déjame responder. Pero yo te voy a defender y después tú le respondes. Señores, vamos a ser sensatos. El resultado de la trayectoria de una persona no se mide por views, porque hay personas que simplemente entran a especular. Y si tú no sabes influenciar a una masa, esos views no van a nada, al zafacón. Sí, es verdad. Refiriéndome a que Ana tiene un buen engagement, que lo sé yo. Tiene mucho tiempo. Y tiene, es la tipa, sabe influencia, bueno, es buen influencer, sabe influencia, le llega a la gente. Y hasta públicos, profesionales, como políticos, lo sé yo. Y la buscan para votos, refiriéndome a lo que tú dijiste. Y sobre Moisenia hablar. Y tiene vagina, pero usted no tiene vagina, ya. Se acabó la discusión. Yo no tengo vagina, pero tengo algo que te gusta. Ay, Dios mío.